Buenas noches, el Ministerio de Hacienda anunció ayer que la DGA cerró el tercer trimestre del año con un desfase entre ingresos y gastos de 346 millones de euros. Así, el déficit acumulado hasta septiembre representa el 1,03 del PIB aragonés. El límite para todo el año es del 1%. Analizaremos con nuestros invitados esta información y hablaremos de un informe jurídico que cuestiona el recurso municipal para frenar la construcción de un colegio concertado en Valladolid de Espartera, mientras vecinos y asociaciones del barrio de Zaragoza no exigen un centro público. Y terminaremos el programa de esta noche hablando del nuevo propósito soberanista de Artur Mas. El presidente catalán aboga por unas elecciones plebiscitarias para construir un Estado catalán en 18 meses. Para tratar estos temas esta noche ya nos acompañan Jorge Azcón, concejal del Partido Popular en la Ayuntamiento. Buenas noches. Hola, Jorge. Buenas noches. Para las cuales, bueno, no me dedico. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y Lola Ranera, consejera de Participación Ciudadanía y Regimiento Interior de la Ayuntamiento. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, comenzamos nuestro programa de... Hablando de déficit, Aragón ha vuelto a perder el control en este 2014 y deberá someterse a un nuevo plan de ajuste. Precisamente para evitar ese plan de ajuste no debían superarse los 335 millones de euros y ya hay un desfase entre ingresos y gastos de 346 millones. Llegamos varias semanas analizando la posibilidad de que no se cumpliera el déficit de este año y las cifras ya han confirmado que no va a ser así. ¿Cuál es vuestra valoración o cuál debería ser a partir de ahora el plan de acción de la DGEA? Jorge. Pues mira, Teresa, me vas a dejar que coja algunas de esas palabras que tú acabas de decir para ponerlas en sus justos términos. Has dicho que ha perdido el control. El gobierno de la DGEA ha perdido el control. Y sin embargo, has dicho que el déficit que tiene permitido el gobierno de Aragón es de 335 millones y el déficit que hay es de 346 millones. O sea, hay 11 millones de euros en un presupuesto. El presupuesto del gobierno de Aragón es de 5.000 millones, un poco menos de 5.000 millones. Es verdad que el déficit que tiene permitido la comunidad autónoma es de... La posibilidad de endeudarse en un 1%, pero claro, yo creo que estos datos hay que cogerlos en términos relativos y además compararlos en el tiempo, ¿no? La memoria para ese tipo de cuestiones no suele ser muy escasa, pero hay que recordar que la comunidad autónoma de Aragón hace muy pocos años y con el gobierno anterior estaba en déficit del 11%. El recorrido que se ha hecho en esta legislatura para reducir déficit desde el 11% hasta el 1,03% en el que estamos actualizando, es un recorrido brutal. Es verdad que el gobierno de Aragón ha tenido que ajustar fundamentalmente por la necesidad de razón. Porque el gobierno de Aragón tiene 800 millones de euros menos de ingresos de los que tenía hace 4 años. Entonces, cuando se habla de que hemos perdido el control del déficit, bueno, es verdad, no hemos cumplido con el promedio del déficit. Pero hay que decidir en qué no lo hemos cumplido. No lo hemos cumplido de momento en un 0,03%, no lo hemos cumplido en 11 millones de euros, y no lo hemos cumplido en un presupuesto de 5.000 millones de euros. Hoy a no más nos acompaña Lola, los dos somos compañeros rejales en el entendimiento de Zaragoza. Yo tengo posibilidad de comparar el incumplimiento de las cuentas en el entendimiento de Zaragoza con el incumplimiento de las cuentas en el gobierno de Aragón. El gobierno de Aragón tiene un presupuesto de 15.000 millones. El entendimiento de Zaragoza tiene un presupuesto de 650, un poco más, 650 con solidado, 700 millones de euros. Si tenemos en cuenta las sociedades, el entendimiento de Zaragoza en estos momentos tiene más de 30 millones de euros de facturas metidas en nuestros cajones. Hoy, con un presupuesto de 300 millones, tiene más de 30 millones de euros de facturas metidas en nuestros cajones. El gobierno de Aragón, con un presupuesto de 5.000 millones, es verdad, ha incumplido en 11 millones en un 0,03%. Lo digo porque tener las cifras y las magnitudes comparando las otras instituciones es muy importante a la hora de hablar de qué es lo que estamos condenando, de qué es lo que estamos hablando. Pascual. Antes de empezar, los otros puntos es 1-11 en septiembre. Y queda lo que quiera, con una capacidad de arreglada de autoridad que ya es minuscula porque las referencias de gobierno nacional ya no llegan, etcétera. Es decir, el problema es cómo cerraremos el año. Y probablemente ya que hay que compartir los nuevos cajones. Segundo apunte, creo que tu mejor jugué un pibit y otro que hay que cañar contigo en esta mesa, hasta que el gobierno de Aragón no lo cumplió el objetivo de mi pibit y igual voy camino de ganarlo porque es un punto de año pasado. Y ahora la lectura... Te lo voy a comentar a Play Store y para ellos. Por ser de tu, ¿eh? Vale, pero que no se sabe de mi punto de tu día. Yo creo que es una doble lectura. Una lectura desde la perspectiva del gobierno de Aragón y una lectura desde la perspectiva del gobierno de Aragón. Porque yo creo que ya más son... Yo creo que lo primero que quiero es que este gobierno se planteó inicialmente casi que es un objetivo único, que será controlar las cuentas. Y además con un aura de amadellades que va a controlar las cosas, es de tal manera que no os preocupéis que aquí no nos vamos a tratar, pero lo importante es que, claro, que no sé hasta qué punto la señora Rudin Meyer se sentiría muy contenta de que ahora no les hagan las cuentas, ¿no? Porque ahora no salen, ¿no? Después de una legislatura. Y después de la perspectiva del gobierno de Aragón que efectivamente constantemente nos plantean pues algunas de estas lugares comunes que yo le pongo en cuestión como el de que esto es una economía doméstica es que tú desde un presupuesto tienes capacidad de decidir sobre todo el gasto pero también sobre los ingresos. Y ahí tienes que hacerte una labor primero de seleccionar efectivamente cuál es aquel gasto que puedes atacar y que puedes reducir y cuál es el que no. Y eso se llama política. Y en segundo lugar, cómo puedes describir qué capacidad tienes de mejorar los ingresos. Porque es verdad que si no puedes gastar más de lo que ingresas pero tampoco deberíamos ingresar menos o de lo que podemos. Y yo creo que en algunos casos esto está ocurriendo. En general, en este país, y hablo de determinadas políticas impositivas y fiscales que para la miembro hay que ponerlo en cuestión. Y luego yo creo que hay que analizar también cómo se comporta algo con el gobierno central respecto a esta cuestión. Porque también es verdad que llegó diciendo que iba a replantizar. Los criterios bajos, los criterios bajos, los criterios internacionales y las comunidades autotónomas. También nos venden otro mito, que es el famoso federalismo, como que el Estado de los autotodomías ya se hacen una especie de Estado federal. Y luego resulta que llega el gobierno de Aragón y dice que mi papá Estado federal no me da más dinero. Y, perdona, pero si a mí mi hija me dice que no se va a pagar el dinero es porque no le da la autonomía para gestionar su dinero. Y, en un Estado federal, la principal cualidad es que los Estados federados tienen capacidad fiscal propia, cosa que en este país no existe. Y lo que existe es un sistema fiscal autonómico, como sistema de financiación autonómica opaco y discrecional y, para mí, muy claramente cuestionable e incluso, además, generando graves discrecionalidades como, por otra parte, ahora produce el gobierno de Aragón. Hola. Bueno, pues, como hablamos de valoraciones, que era lo que nos pedía, es una primera valoración. Yo la primera valoración que haría es que esto es un lujo que no nos podemos permitir. Que, en estos momentos, el ministerio, no los socialistas, que de verdad somos muy sospechosos, sino que el ministerio de Hacienda ya tiene nuestras transacciones públicas. Estoy diciendo que ha posicionado a la comunidad autonómica de Aragón como la comunidad autonómica que más tarda en pagar a sus proveedores es una barbaridad. Estamos hablando de que, en estos últimos momentos, el clave azote de esta sociedad es la crisis económica, es el desempleo. No nos podemos permitir el lujo de no pagar a nuestros proveedores. Esa es la prioridad número uno de cualquier gobierno y de cualquier administración pública. Pagar a sus proveedores, porque ellos son los que todos los días abren las puertas de sus negocios y son los que están garantizando el empleo. Por tanto, a mí me parece que esto es el primer valor de la relación es que esto es un lujo, que ni el gobierno de Aragón ni el Ayuntamiento de Zaragoza nos podemos permitir. Jorge, querido Jorge, en estos momentos, el Ayuntamiento de Zaragoza está pagando a sus proveedores en 26,45 días según los datos del Ayuntamiento y según los datos. Y me quedo con esos para que veas. Del Ministerio, 27 días. Es un periodo aceptable de pago a los proveedores, pero a los 77 días no. El ser la comunidad de Azulotón no más que peor. Pagamos a nuestros proveedores es una barbaridad. Es que hasta la comunidad valenciana y Extremadura están por delante de nosotros. Cuando la media, en concreto, es de 40. 32 días. Estamos superando 35 días la media de pago. No nos lo podemos permitir. Yo en este caso quiero ser muy perseverante. Esto es que tenemos que mantener en este país. Y por lo menos los que los están manteniendo son las empresas y los proveedores. no estamos manteniendo las administraciones y necesitamos solucionando los problemas que tienen los ciudadanos. lo segundo, efectivamente, como comentabas, la señora Rudy se nos presentó como la que nos iba a garantizar acabar con el déficit. Bueno, yo creo que esa es su bandera. cuando todo el mundo pensamos rudir y pensamos en control de las administraciones fuera de déficit, etc. Y esto está siendo todo un bluff. Es que está siendo un auténtico bluff. es que vamos a peor, es que el déficit de la comunidad autónoma va a peor, es que esto no nos está solucionando tanto. Y claro, sólo iba a hacer eso. Y además, también se plantea el lujo que el 1 de octubre de cerrar las contrabilidades. A mí me parece que es una barbaridad. Y luego, todo esto, el Ministerio para darle solución a los problemas coge y en julio plantea un real decreto que dice no se preocupen con unidades autónomas ni ayuntamientos que se aplicarán al año que viene. Y como ustedes no cumplan, yo les descontaré y por lo tanto no les pagaré el dinero que os tengo que hacer la transferencia. O sea, que si efectivamente una de las prioridades de las autonomías es tener esa autonomía y tener esa situación fiscal, etcétera, etcétera, pues es que cada día en Madrid viene aquí controlado por nosotros, ya no garantizar esa autonomía, ya no garantizar esa independencia ni las administraciones locales ni la de la de así que creo que estamos yendo por el camino pagando a los proveedores en 77 días y en esto siendo la comunidad fotograma que nos estamos tardando. Jorge. Vamos por partes que tenemos muchas cosas que decir. Uno, ¿cómo cerraremos? Porque es verdad, yo ponía los datos que conocemos hoy y los compartaba con los años. Si yo estoy por pincho estoy encantado por pincho. Pero yo creo recordar que hablo de memoria que ahora lo que hemos cumplido es un 0,03 de ese 1 por ciento que hay 11 millones de euros de desfase 11 millones de desfase en un presupuesto que roza los 5 millones de euros y acabamos de oír y cerraremos el año yo creo que el año pasado debemos cerrar con 80 millones de euros de desfase y este año la previsión es que se puedan cerrar con 60 millones de desfase es verdad se va incumplir el de pero cuando tú miras la tabla de incumplimiento de comunidades autónomas es verdad que la comunidad autónoma de Alagón se encuentra en la media ni es de las más cumplidoras ni es de las más incumplidoras de déficit lo que es déficit sí sí déficit estoy hablando todo sí me interesa mucho lo que me digas es eso Lola cuando hay un tarjet de Zaragoza ha cerrado el ejercicio presupuestario según la Cámara de Comercio con 350 millones de un presupuesto de 650 ¿cómo vamos a dar la clara Yo lo que hay encima de la mesa hoy, hoy lo que hay encima de la mesa es un informe de la Cámara de Cuentas que evalúa el año. El informe provisional de la Cámara de Cuentas que esperaremos que el informe provisional de la Cámara de Cuentas dice que el emprendimiento de Zaragoza de un presupuesto de 700 millones de euros en el año 2011, que es el año que ha fiscalizado, acabó con un agujero de 350 millones de euros. El gobierno de Aragón, con un presupuesto de 5.000 millones de euros, parece ser que acabará el año en torno a los 60 millones de euros. O sea, como monedote de la gente, vengan, comparen. Es que es verdad, es que no tenemos la posibilidad. Y las gracias a las que estamos comprando, da todos de incumplimiento. Pero la realidad es que el incumplimiento del gobierno de Aragón es un grano de arroz al lado de la montaña que ocurre en el incumplimiento de Zaragoza. ¿Qué será el pincho de la paella que le...? La realidad, la realidad, lo que digo, porque yo lo que veo es lo que pasa en el incumplimiento de Zaragoza. Es decir, lo que pasa en el incumplimiento de Zaragoza y son datos que todos conocemos y que hemos visto en los medios de comunicación y que hemos leído en esos. Es decir, hay que comparar, claro, como en la cruz de penas, con penas y manzanas, con manzanas, que los presupuestos son los que son y las características de los presupuestos son los que son. Es decir, cuando tú dices, oiga, Luis Fernando de Arruda y puso todo a decir que iba a cumplir, es que había cumplido. Es que efectivamente había cumplido. Vuelvo para reiterar, es que el déficit de Zaragoza y Autónoma estaba en el 11%. En el 11%. ¿No nos acordamos de cuando hubo guardado ojos en la zapata anterior? Y ahora estamos hablando de un déficit y de un incumplimiento del déficit del 1%. En la actualidad, el 1,03. El 1 está permitido por Europa, el incumplimiento que es el 1,03. Que acabaremos el año en lugar del 1,03 con el 1,2. Dos, por decirte algo. Hombre, que es que cuando hubo guardado el partido de Zaragoza en esta comunidad autónoma, era en puntos, pero no en uno, no en dos, no en tres. Eran muchos puntos el incumplimiento del déficit. Quiero decir, las cuentas de la comunidad autónoma de Aragón, objetivamente, hoy están mucho más encauzadas de lo que estaban en los gobiernos anteriores. Y vamos, yo creo que es una realidad. Ahora vamos a ir, si no tenemos tiempo, al fondo del asunto. ¿Cuál es la tarjeta relativa? ¿Es mejor que pensemos que hay que recortar más? Esos son 11 millones de euros que ahora estábamos discutiendo de ellos, de dónde los quitamos. Porque yo aún no he oído ni a Izquierda Unida, ni a la Junta, ni al Partido Socialista decir cuáles son las partidas del presupuesto. No he oído ni una sola propuesta respecto a esa cuestión. Porque decir evidentemente que hay que cumplir el déficit, y que cuando se cumple el déficit es muy malo, y que ahora hay que cumplir, no se puede decir lo bueno y lo contrario. No se puede decir que lo importante son los servicios públicos, que es lo que está defendiendo el gobierno de Aragón, y que si se cumple el déficit en un 1,03% por dar un servicio de calidad de los servicios públicos del gobierno de Aragón, es muy malo, muy malo, muy malo. O se están a las duras, o se están a las mismas duras. Y evidentemente lo que el gobierno de Aragón está haciendo es ponderar los ingresos que hay por los gastos que se hacen en nuestra comunidad. Sí, yo creo que has mezclado conceptos distintos. Me imagino que para intentar defender esos 67 días de demorosidad que tiene en estos momentos la comunidad autónoma de cara a sus proveedores, como bien sabes tú y lo sabes perfectamente, porque además es el portavoz de la Comisión de Recienda, en estos momentos el ayuntamiento no tiene un plan de ajustes, y tú conoces perfectamente el plan de ajustes que tenemos con la Administración Pública, en este caso con el Ministerio de Economía, y sabes que efectivamente se va a cumplir lo que tenemos acordado en el plan de ajuste. Y esos ya son los datos de este último trimestre, que lo vamos a presentar y lo vamos a debatir en la próxima Comisión Seguridad y en los próximos plenos. Y efectivamente estamos en esa medida, que son los 800 millones en concreto que se calcula de deuda, 819 millones. Pero eso nos lo ha acordado ya en un plan de ajuste que está con el Ministerio y que por lo tanto en estos momentos estamos cumpliendo este planteamiento y este proyecto con el propio Ministerio de Hacienda. Yo creo que no hay que mezclar, como ya hacen algunos, las peras y las manzanas, que hay unos planes de ajuste que también tiene la Comunidad Autónoma y que efectivamente la Comunidad Autónoma no lo está cumpliendo en estos momentos y el Ayuntamiento de Zaragoza lo está cumpliendo. Y ojalá pudiéramos pagar antes, que yo creo que eso es lo prioritario, porque es lo que hay que hacer para garantizar el empleo. Bueno, yo creo que si la señora Rubio Divino está contenta con el sistema de financiación que tiene esta Comunidad Autónoma, estoy completamente de acuerdo con ella, pero ella lo que tiene que hacer es algo que no tengo que hacer yo, porque si la monclo está y sentarse en las calles de las actas que lo reciba a Rajoy o ir al Ministerio de Hacienda y desde la Montero lo que se pasa con lo que se puede pasar aquí. Desde el 2010 al 2013, las comunidades autónomas han recortado su gasto un 14%. Los que se han aumentado en 2% y un 21%. El Gobierno Nacional Central ha aumentado su gasto un 2,4% y la seguridad social un 2,3%. Es verdad que el Gobierno Nacional Central porque tiene que pagar a los clientes de esa zona de duda y la seguridad social porque hay que hacer más pensiones en estas casas. Pero el reparto está mal hecho, porque el gasto social es el que efectivamente al día de a Jorge cuando decía de dónde se recortaba, está fundamentalmente descentralizado, está en las cuentas de las autónomas. Pero no es la financiación. Y además, el sistema efectivamente en el que no sabes cuándo te vas a costar, cuándo y cuándo vas a costar. Y es muy difícil hacer las cuentas. Y yo estoy de acuerdo con la señora Rueda, yo estoy de acuerdo con la señora Rueda, o más que ella. Y por tanto, ¿qué resulta que van a mirar? Porque en estos momentos tienen la oportunidad de cambiarlo desde el Gobierno Nacional Central. Y no lo que han querido hacer es hacer las cosas porque se ha gastado el tiempo encima y en el año electoral queda muy mal eso de decir que igual todo fue concomendor los impuestos. En vez de recortarlos, por cierto, como ha hecho esta comunidad autónoma, porque realmente es un poco raro eso de no me voy a llegar a las cuentas pero por cierto, para el año que viene bajo los impuestos, pero no nos preocupen es que generaré más dinero y todos van a ir bien. Bueno, a mí hay cosas que no me preocupan. Vamos a dejar el déficit y vamos a hablar ahora de la polémica surgida por la construcción de un colegio concertado en el barrio de Espartera, una decisión impulsada por el Gobierno autonómico pero recurrida por el Gobierno de Zaragoza. Ahora un informe jurídico cuestionando el recurso municipal para frenar la construcción de dicho centro lectivo. Mientras vecinos y asociaciones del barrio exigen un colegio público y la consejería de Educación donde lo es cerrada lamenta la creación del centro deba esperar por un recurso municipal. ¿Cómo oís vosotros esta situación? No, nada. Bueno, pues yo lo veo clarísimo. Primero que voy a ir a la cuestión que efectivamente estamos hablando del sur de la ciudad donde ya ha habido nuevas viviendas en los últimos años y hay que quedar atrapaladas de equipamiento y todos los niños y niñas tienen derecho a tener una plaza en un colegio público. a partir de ahí y garantizando los colegios públicos y plazas para todos los niños porque en estos momentos creo que son 68 niños ya del barrio que están fuera del barrio con el proyecto que apostamos de tener los equipamientos públicos en los barrios colegios etcétera están fuera de su barrio y se tienen que desplazar y eso dificulta muchísimo la conciliación de los padres y eso dificulta mucho la habilidad de luego la forma de relacionarse los niños en su barrio por tanto el ayuntamiento trabaja ¿cuál es su apuesta y por qué lo va a recurrir? pues lo va a recurrir básicamente porque todos los niños y niñas tienen derecho a tener colegios públicos en sus barrios y efectivamente en Madrid también los tienen en la barra izquierda los tienen en los zapatos los tienen de diciembre los tienen las fuentes ellos también y después ya sabemos que la derecha se pondrá por proyectos en marcha y apostará por colegios concertados y por colegios privados maravillosos todos ellos y cada cual y cada familia elija elija donde quieren llevar a sus niños solo falta el día pero yo lo que primero lo que me pongo encima de esta mesa es que colegios públicos para todos para todos los vecinos de nuestra ciudad en sus barrios y a partir de ahí a la cual elija donde quiere llevar a sus niños yo creo que el PSOE hace muy mal cuando renuncia a su herencia y sobre todo cuando renuncia a su buena herencia es que no hablábamos de los 80 no hablábamos de los 90 no hablábamos hablábamos de que antes de ayer había un presidente en esta comunidad autónoma de la Aragón que se llamaba Marcelino Iglesias que extendió la educación concertada y que hizo que la educación concertada fuera uno de los pilares de esta comunidad autónoma en la enseñanza pública es que un colegio concertado es un colegio público es decir al que van niños exactamente igual al que van de un colegio público y esta fue una decisión que tomó un gobierno socialista a mí esto recuerda ahora a a reforma de la constitución y que cuando impulsó una reforma de la constitución en la constitución de 5 y ahora nos vienen a decir una constitución distinta de la pero si fue una decisión que tomó el partido socialista la decisión de esta comunidad autónoma de extender la enseñanza a través de los colegios concertados fue una decisión que tomó más la ceremonia y no tendrían que renunciar a su adolescencia no tendrían que decir cosas distintas de lo que están diciendo porque la situación política es complicado complicada yo creo que la realidad de esta cuestión es que acabamos de hablar de la situación de la comunidad autónoma de la zona y acabamos de decir lo malo que es que se incumpla el déficit lo malo que es que hay bueno pues evidentemente si mañana hay que decidir que se destinan a X millones de euros a construir un colegio nuevo ese colegio nuevo que cuesta ese dinero no va a salir de saldrá de presupuestos públicos evidentemente y existiendo la posibilidad existiendo la posibilidad de que venga un colegio ha salido y publicado en todos los sitios es un colegio el del del de los estudiantes es un colegio laico es decir hablamos de que puede crear 200 pesos de trabajo hablamos de una inversión de 20 millones de euros hablamos de que además dotaría al barrio de unas instalaciones deportivas muy potentes hablamos desde que evidentemente hoy hoy para que en septiembre haya hablado un colegio exista una posibilidad lo cual no elimina la posibilidad de que haya un colegio público pero de lo que hablamos es de que hoy mira yo creo que podemos coger hacer el planeamiento y podemos saber cuáles son los suelos que llegan a la vida de hoy en la actitud hoy en la actitud se llegan quedando colegios que siguen quedando dos suelos para destinar los dos colegios que están cinco construidos Valdez Partera tiene suelo suficiente en el plan parcial de Valdez Partera para que si el día de mañana la comunidad autónoma de Alago tiene recursos suficientes para construir un colegio público lo construyen y eso no quite para que mañana para que en septiembre se pueda abrir un colegio con un tratado y la pregunta ¿cuál es? la pregunta es ¿por qué el ayuntamiento de Zaragoza recurre la decisión del gobierno de Zaragoza por una estricta constitución política de el interés del ayuntamiento de Zaragoza de boicotear un proyecto del gobierno de Aragón que dotaría a Valdez Partera de una posibilidad que de otra forma no va a existir es que no va a existir es que si no el segundo colegio no se pone a disposición ese suelo no se pone a disposición para que haya un colegio concertado o sea un colegio público no va a existir la posibilidad de que haya lo cual no quita para que el día de mañana haya otro público pero evidentemente evidentemente eso es solucionar un problema hoy por no hacer política para decir que no me arrasgo las bestias figuras solo un colegio público me niego a que aquí venga un colegio concertado hombre que ha sido el peso quien ha impulsado estas cuestiones seamos coherentes con los que hemos haciendo durante todo este tiempo y solucionemos problemas reales de los barrios que están ahora encima de la mesa ¿cuál? Yo lo dije creo que hace unos días también en esta mesa yo el debate entre la pública y la concertada en el año no entiendo yo creo que un colegio de financiación con fondos públicos y así y otra cosa es que evidentemente para se financian por fondos públicos tendrá que cumplir una serie de condiciones que la administración no le va a hacer cumplir como en cualquier otro tipo de planteamiento en el que se produzca una colaboración público o privada y ahí puedes marcar cualquier tipo de criterios que se encuentre dentro de la legalidad y para empezar evidentemente el respeto a la constitución y el respeto a los derechos y a las libertades de todos y por tanto evitar cualquier proceso en el que se trata de estigmatizar un proceso educativo bajo determinados parámetros de carácter ideológico entonces para mí yo creo que el debate debe ser efectivamente que cuando debe ser las condiciones que se debe cumplir un acuerdo que se ha concertado para estar financiando con fondos públicos pero eso desde la administración educativa no desde una administración municipal desde una administración municipal efectivamente lo que hay que marcar es cuál es el criterio para que un suelo público pueda ser empleado para un proyecto de este tipo o no y en eso yo creo que falta vencer eliminar discrecionalidad y sobre todo cualquier tipo de privilidad es decir que el suelo público puede ser utilizado para estas cosas que lo sea independientemente de un gobierno y si no puede serlo pues que lo alquile que lo ponga un precio político que lo ponga un precio subvencionado o que lo alquile a precio de mercado pero lo que no puede ser es que al final haya la expresión de suelo público para determinar las cuestiones y para las autoridades iniciativas que nos pueden parecer ser bien dentro de una perspectiva ideológica y para otras no porque no es eso lo que tiene que marcarlo tiene que ser para mí otro criterio muy diferente muy brevemente vamos a ver es que el ayuntamiento de Centro de Oce y el gobierno de nuestra ciudad ya marcado el criterio y el criterio es que claro que tiene que destinar los suelos a la derecha en este caso tiene obligación para colegios públicos pero para colegios públicos para centros públicos y ahí tenemos esa obligación de los y los de ambos entonces que esto no va a deprimonizar Jorge de verdad quiero decir que yo hay familias que deciden llevar a sus niños a la privada a la responsabilidad me parece estupendo cada uno desde la libertad evidentemente llevaremos a nuestros hijos donde mejor creamos además porque todos los padres lo que hacemos es por los intereses de nuestros hijos pero a partir de lo que estamos hablando aquí es que en Valdez esta tercera no hay suficientes plazas para garantizar que todos los niños y las niñas pueden tener una foto en ella por eso es una cosa y no me vale tu discurso no me vale tu discurso Jorge no me vale tu discurso de generar inversiones y de generar empleo porque las inversiones y el empleo también lo generamos con el trabajo y me dirá como pusisteis entonces cuidado con algunos discursos y hacer un colegio público también genera inversiones y también genera puestos de trabajo también está generando puestos de trabajo por lo tanto no vale el discurso de generar economías y generar empleo porque haciendo un colegio público también se genera economía y se genera y de cualquier forma no ha habido ninguna disensión con la sentencia que se puede comentar algo al principio en el ayuntamiento de Zaragoza pero que sí que bueno esto desde hace muchísimos años además creo que Jorge que ya estaba de concejal se tomó una decisión que todas las entendencias que no eran favorables al ayuntamiento por definición se recurrían y si no tienen que pasar por pleno por lo tanto la asesoría jurídica que es el órgano competente para recurrir es el que está diciendo este tema sí que es verdad que ha puesto una coletilla de que hay una cierta dificultad para ganar de esta que se va a perder vamos que se va a perder y aunque se vaya a perder la asesoría jurídica dice que se va a perder y aunque se vaya a perder se tomó la decisión política de tirar para para lo cual significará que en septiembre vaya un colegio formal de esparatera ya está no estás contando la verdad vamos a ver en este la norma la norma es recurrir todas las sentencias que no son favorables y el ayuntamiento de Tantrago se aprobó una moción en la que dijimos que queríamos un informe jurídico claro por si es mejor hacer un informe jurídico previo es que recurrir todo por recurrir aunque sepamos que vamos a perderlo porque tenemos nuestro dinero cuya las concejales de este ayuntamiento y efectivamente ya decidiste esto es lo que es pero para eso estamos para cambiar las decisiones que no tomamos a el barrio todas las sentencias se tienen que recurrir y si no se llorará el pleno no le quiero que diga que no yo lo siento pero tenemos que nos hemos quedado sin tiempo para hablar de este nuevo desafiador sobre la Instagram de Artur más seguro que hablaremos de él en los próximos días muchas gracias a los tres a ustedes les dejamos ahora con el programa Playzara Goza nos vemos mañana adiós Hochul No Chau no chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!